¿Qué tal? Mi nombre es López Pulido Iván Enrique, docente en formación de la Licenciatura en Educación Física y al día de hoy les voy a mostrar los tres tipos de rodadas, rodada A, B y C. Comencemos. La primera rodada es tipo A, también conocida como embolita, donde nuestra posición es piernas abiertas a la altura de los hombros, comenzando las manos arriba, al momento de bajar vamos a tomar la posición en cuclillas, nuestras manos sobre la colchoneta o el piso y vamos a rodar de la siguiente forma, ¿ok? Entonces, sería más o menos así. Vamos a ir. La siguiente rodada es en tipo B, la cual nuestras piernas van juntas, nuestros pies juntos, totalmente estirados, la posición de Renke es la misma, rodos estirados, vamos a colocar las manos sobre la colchoneta o el piso y tratando de mantener las piernas lo más flexionadas que se pueda, de la siguiente manera. Ok, entonces ya, en una, de la siguiente forma. Y la última rodada, que es en tipo C, es con las piernas abiertas, más abiertas de la altura de los hombros, la posición es igual aquí, las manos bajan a la colchoneta o el piso y hacemos la rodada con las piernas abiertas. Sería algo así, abiertas. Ok, entonces, sería de la siguiente forma. Esto sería todo. Muchas gracias.